Yo me siento amigo de todos ustedes, yo me acomodo, yo me acomodo, me acomodo bien con ustedes, con los empresarios, lo mismo me acomodo en una reunión con gente que trabaja en campo, y que lo mismo me acomodo en una reunión con jóvenes universitarios. El gobernador, al final de cuentas, tiene que estar pendiente de todos los sectores que integran la fuerza social, la fuerza económica, la fuerza de inversión, es ahí donde está la clave de todo esto. Un gobernador tiene que saber algo de asuntos financieros, de asuntos administrativos, de asuntos políticos, de asuntos jurídicos, de asuntos laborales y de asuntos también de sentimiento social. Entonces, yo creo que hay cosas difíciles, pero van a ser menos difíciles si participamos todos. Haré lo que me corresponda para que podamos ir caminando a la velocidad que hemos intentado hacer. Y que sepan ustedes que el gobernador, ante todo, está comprometido con Guerrero, pero también está comprometido con ustedes. No, yo lo que hago es decirles con toda honestidad, con claridad, que ustedes representan algo muy importante y me parece necesario ser organizado, y que esta organización, conservando sus fines y efectivos, con el fin de equilibrio, y que el gobernador está y estará cerca de ustedes. Por eso vengo para darles mi saludo, mi afecto, mi respeto y mi absoluto compromiso. Aquí estamos. Muchas gracias. Gracias.